Mili Martínez Alinda, Presidente Municipal de Guasalingo. Mili, ¿cómo cierras el 2018? Pues creo que muy fuerte, ¿no? Hemos estado haciendo muchas gestiones ante la Cámara de Diputados. Hemos estado solicitando mucha obra de infraestructura para nuestro municipio. Ustedes saben la condición en la que vive Guasalingo. Somos una zona indígena. Aún así, pues, hace muchas cosas que nos hace falta, sobre todo infraestructura, caminos. Todos los caminos son de terracería y estamos solicitando una importante cantidad para invertir en caminos. La primera presidenta mujer de Guasalingo. ¿Cómo ha sentido el respaldo de las mujeres en este tiempo de gobierno? Pues creo que estamos muy bien. Hemos tenido un importante respaldo social, incluso no nomás del sector de la mujer. Al contrario, creo que ya los hombres como que también ya entendieron que esta parte es importante sumarse al equipo de la Presidenta Municipal. Mili, en este sentido, el 2018 se está yendo. Si tú tendrías que destacar una obra importante o una acción, ¿con qué te quedas desde el 2018? Yo creo que nosotros estamos haciendo hasta lo imposible porque todas las comunidades tengan sus obras, sus acciones. Hemos estado implementando el tema de educación, salud, vivienda, caminos. Estos han sido obras muy importantes. Han sido, por años, rezagadas. Hoy tenemos la oportunidad de poderles apoyar y creo que me siento satisfecha por todo lo que hemos logrado. Hasta logramos importantes apoyos federales, como la obra de planta tratadora en la comunidad de Isláhuac, que ya está en funciones. Creo que hemos dado un buen resultado. Tiene 2019. ¿Cómo va a llegar Mili Martínez Galindo el 2019? Pues estamos en la espera de que nos vaya bien en este año porque esa es la meta, que cada año superemos un poco más. Estamos ingresando alrededor de 110 millones de pesos, que queremos que baje igual a Guasalingo, ¿verdad? Estamos ingresándole a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El día de ayer nos atendió el subsecretario, Zoe Robledo, y como presidenta municipal, pues igual es donde nosotros le pedimos que somos una zona indígena y por lo tanto necesitamos del recurso, del apoyo de ellos, ¿verdad?, para que también esos proyectos que se ingresaron en tiempo y forma, como lo pidieron con los lineamientos, se ingresó en tiempo y forma el día 7 de diciembre fue el término máximo para ingresar. Tenemos todos los folios, los proyectos debidamente requisitados y solo estamos esperando de que los diputados, y les pedimos desde aquí, ¿verdad?, que pues hagan caso de lo que nosotros como presidentes ingresamos porque somos los que la gente nos ve a diario, somos nosotros los que tenemos que atender esas situaciones y somos nosotros los que conocemos y recorremos nuestros pueblos. ¿Cómo sentiste la atención de Zoe Robledo? Pues, muy amable, pero sí como que le faltó mucha respuesta, ¿no?, nos dejó con esa incertidumbre todavía, ¿no?, o sea, no sabemos cómo vaya a llegar el presupuesto de los municipios, ya ve que hay un importante recorte en los municipios, entonces sí estamos preocupados los presidentes municipales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.